Al entregar becas a estudiantes de distintos planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coelho destacó que en tan solo un año y medio se ha beneficiado a más de 68 mil cobachenses con estos apoyos, lo que representa un incremento de 200% en el número de becarios. El mandatario explicó que estos apoyos se otorgan con el propósito de abatir los índices de deserción escolar en el nivel educativo medio superior y para elevar la calidad de aprendizaje. Por ello, se ha establecido la meta de apoyar a 100 mil becarios de esta institución. Las becas otorgadas a los alumnos de los 103 planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas a través de la Secretaría de Educación Pública han requerido una inversión de más de 161 millones de pesos a fin de brindar herramientas a los alumnos para que puedan continuar con su formación académica. Año con año vamos a ir haciendo un esfuerzo adicional para poder apoyar a todas y a todos los alumnos del cobach que lo que queremos es que este apoyo les sirva para que puedan seguir con sus estudios y consolidarse aún más en el plan académico. Luego de haber develado la placa alusiva al aula digital inaugurada en el cobach plantel 13, Velasco Coello resaltó que la construcción de dicho espacio es acorde a las mejores instituciones de educación a nivel mundial. Cabe mencionar que como parte del proyecto cobach digital, en esta primera etapa se construyen 24 aulas interactivas en el mismo número de municipios donde se invierten 24 millones de pesos, 10 noticias.